Hola amigos, ya estamos próximamente a llegar a Cargadero, allí donde se empezó el grito de independencia del municipio de Sipitín y el 3 de mayo de 1811, somos pueblos comparados con la ciudad de Cartagena, Santa Marta, Monfos, Popayán y también Tunja, todos estos territorios de la época colonial, aquí vemos, vamos rumbo hacia ese territorio vamos a darle la cámara, la vuelta, ahí lo ven al fondo donde todo el mundo está llegando, pero es muy difícil decirles a ustedes lo alegre que nos encontramos, ya se encuentra el alcalde municipal, las autoridades en ese lugar donde va a haber una concentración cultural hecha por los cimiteños para recordar ese día tan grande de la independencia si ven, observan a todos los turistas que van allá, va Mauro Jiménez, también el profesor de Mauyama, se vino también a divertirse con nosotros porque hacen parte de lo que es el grito de independencia de Sipitín, que linda es la sierra en el Sipitín, albergue de cientos de especies de peces, entre las que encuentran rayas, bocachicos, blanquillos, ahí vamos llegando, vamos a darle la vuelta a todo allá está ya preparado, miren como está cargadero, se ve a lo lejos, si no pueden observar, ahí se ve todo, tienen la bandera de Colombia, la bandera de Sipitín, todos juntos ya vamos a aterrizar en este muelle, hermosísimo, allá se oye la banda musical, esperándonos a nosotros los turistas, los que venimos a disfrutar de estas fiestas maravillosas que hoy nos dicen a nosotros que estamos miren a la gente, miren a los que vienen en nuestra canoa, motor canoa o la piragua de Jimmy, ahí ya abrieron, abrieron la parte donde vamos a aterrizar, miren a donde vamos a atracarme ahí están todos listos, divirtiéndose, ahí nos está esperando Lucho, que está abriendo pasos para que entre nuestra canoa, vamos a llegar a un golpecito y ahí está el hombre más importante, está Beto también, un gran conductor de piraguas en el municipio de Cimití, acaban de llegar todos ellos al municipio de Cimití a ver, empuje, tiene fuerza, vamos a empujar, ahí estamos empujando, ahora si entramos ya a los ecos del territorio libre del sur de Bolívar cargadero, le cambiaron el nombre pero nosotros seguimos diciéndole cargadero porque ya estamos en este territorio maravilloso